El equipo de gobierno destina para realizar el Plan de Igualdad Municipal y el Plan Local de la Mujer una cantidad de 7.200 euros en un plazo de ocho meses. La partida total para el Plan Local de la Mujer en los actuales presupuestos en vigor se reduce a 10.000 euros. Rossi califica estos gastos municipales de ridículos para afrontar la situación de desigualdad que sufren las mujeres en la ciudad de Huelva. Ante esto, la concejala de Izquierda Unidad le dirige una pregunta al equipo de gobierno municipal para saber si pretenden mantener estos escasos recursos. A nosotros eso nos parece muy poco, nos parece que para la cantidad de trabajo y la especialización del trabajo es una cuantía bastante ridícula y la pregunta que queremos hacer al pleno y al equipo de gobierno es si piensan mantener esa cantidad. El Plan de Igualdad del Ayuntamiento es una obligación legal que tiene que asumir el consistorio por contar con más de 250 trabajadores. Según la Ley de Igualdad de 2007, la plantilla municipal supera las 900 personas.